Capítulo 27 Inocencia Beatificación del Padre Damián 15 de mayo de 1994 Querido Padre Tomás, me hubiera gustado que conocieras a la hermana Gertrudis cuando vino a visitarnos desde Hawái. Tiene más de 70 años y sigue siendo admirable su energía. Me contó una historia que se mantuvo en secreto en su convento durante muchos años. Cuando era una monja joven, una de las hermanas ancianas se estaba muriendo. En aquel tiempo era costumbre que la comunidad se reuniera a rezar alrededor de la moribunda. Viejecita, arrugada y fea, la monja exhalaba sus últimos suspiros. De pronto abrió sus ojos, estiró sus brazos y exclamó, ¡Oh, mi bien amado! Luego se sentó y contempló dulcemente el Santísimo Sacramento, que ella tenía permiso para tener en su cuarto, ya que su debilidad le impedía ir a la capilla. Lo que sucedió después nunca antes fue revelado, hasta que la hermana Gertrudis lo compartió conmigo. La monjita, anciana y arrugada, se transformó en una atractiva joven, de rostro terso y resplandeciente, que, con solo mirarla, puso en éxtasis al resto de las hermanas. Transcurrido lo que pareció un minuto o dos, la transformada monja se echó hacia atrás y, apoyándose sobre la almohada, volvió a su estado anterior y murió. Cuando las hermanas volvieron de su éxtasis, se asombraron al descubrir que este acontecimiento extraordinario había durado mucho más de uno o dos minutos. Las hermanas habían permanecido en éxtasis durante más de trece horas. La hermana Gertrudis pertenece a la comunidad de los Sagrados Corazones, la misma a la que pertenecía el padre Damián. Hoy el mundo entero sabe que el padre Damián será beatificado por su labor con los leprosos. Lo que el mundo desconoce es la devoción que él tenía al Santísimo Sacramento, de donde obtenía la fuerza para trabajar con los leprosos. El padre Damián se ofreció como voluntario para ir a la isla de Molokai, donde los leprosos eran condenados al destierro tanto por sus familias como por sus amigos, ya que la enfermedad era contagiosa y en esa época incurable. Después de cierto tiempo de estar ahí, un amigo del padre Damián le escribió una carta preguntándole cómo era capaz de quedarse tanto tiempo entre los leprosos. Él le contestó, si mi obra santa diaria en presencia del Santísimo Sacramento no hubiera sido capaz de quedarme ni un solo día en este lugar. Cuando el padre Damián llegó, los leprosos no se percataron de su llegada. Ellos vivían todas las noches absortos en una continua intoxicación alcohólica y orgía sexual, para tratar de olvidarse de la carne podrida de la lepra, que los condenaba a una vida de olvido y de muerte sin consuelo. Lo primero que hizo el padre Damián fue construir una capilla a la que fue llevando a cada uno de los leprosos, repitiéndose una y otra vez la escena del evangelio. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, quedas limpio, y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Jesús extendió su mano y tocó a cada uno, haciéndolos sanos con su amor y devolviéndoles su inocencia con su sangre. Una inocencia recuperada es más preciosa a los ojos de Dios que la inocencia nunca perdida. Todavía tenían su carne podrida, pero ya no tenía importancia. Sus almas habían quedado limpias con la inocencia de su sangre. Ellos ya no necesitaban emborracharse porque se intoxicaron con su amor. El sexo no era más una necesidad imperiosa, porque ellos tenían la intimidad de su corazón. San Francisco de Asís besó a un leproso. Por la gracia de Dios, él también curó a uno. Quien lleno de dolor insultaba a quienes trataban de ayudarlo. Insultó a Francisco y San Francisco se fue ante el Santísimo Sacramento para orar. Cuando volvió, le dijo, haré lo que me pidas. El leproso le contestó, quiero que me laves todo porque huelo tan mal que ni yo mismo lo puedo soportar. Sin vacilar, San Francisco pidió que le trajeran agua caliente con hierbas aromáticas. A medida que iba lavando al hombre su carne podrida, iba recobrando su color natural. Y finalmente el leproso quedó curado. A San Francisco lo llaman el tonto de Dios, porque todo lo que él hizo fue por amor a Dios. Pero mucha más tonta es la locura de amor del Santísimo Sacramento, por lo que Jesús hace por nosotros. Allí el Señor lava nuestras almas, no con agua sino con su preciosísima sangre. Allí quedamos limpios de la podredumbre del pecado y del amor a nosotros mismos. En cada hora santa que hacemos, Él extiende su mano y nos toca. Cuanto más enfermos estamos, más lástima nos tiene. Cuanto más sucios nos sentimos, más es su deseo de limpiar nuestra impureza. El padre Damián organizó la adoración perpetua en la capilla que construyó. Algunas de las mejores meditaciones jamás escritas salieron de los labios de estos leprosos cuando estaban en adoración. El padre Damián las escribía y las mandaba a sus amigos en Bélgica y Holanda. La inspiración radica en la pureza de su simplicidad. Un leproso pasaba la hora santa entera describiéndole a Jesús lo que tenía por más querido en su corazón, como el sonido de las olas, el azul del océano, la puesta del sol. Solo un hombre se ofreció como voluntario para ayudar al padre Damián. Se llamaba Duton. Había llegado de Bermond, donde Greg Lucía una vez le había dado a su hermano un libro titulado La virtud de la confianza, mientras visitaba el hospedaje de María von Trapp. Duton era gnóstico y veía al padre Damián únicamente desde el punto de vista humanitario. Un día Duton necesitaba hablar con el padre Damián y no lo encontraba por ninguna parte. Por último fue a la capilla donde lo encontró transfigurado haciendo su hora santa diaria. Duton llegó a la conclusión de que realmente Jesús mismo debía estar presente en el santísimo sacramento, para que un hombre tan ocupado y dedicado como el padre Damián reservara una hora todos los días para pasarla con Jesús. Duton se convirtió al catolicismo y está abierta a su causa de beatificación. Hoy un padre como el padre Damián es el padre Bill Petri, a quien le ayudan sus dos hermanas, Ana y Jean Pietri. La hermana Gertrudes volvió a Hawái. Te he contado la historia de la anciana monja por una razón. Es la historia de cada hora santa que hacemos, si solo pudiéramos ver el cambio que se opera en nosotros. Quedamos renovados en la eterna juventud de Cristo. Nos hacemos inocentes, sin mancha, alabarnos con su preciosísima sangre, que es la locura de su amor, insuperable. Así como la gota de agua es purificada y transformada por el vino que se convierte en la preciosísima sangre de Cristo, cuando se pronuncian las palabras de la consagración. Así también cada uno de nosotros, cada vez que nos acercamos a su divina presencia, quedamos purificados y transformados por el contacto de su amor y el poder de su gracia. Fraternalmente tuyo en su amor eucarístico, Monseñor Pepe. Yo creo que lo que más nos encantó a todos de esta meditación es cuando dice, si solo pudiéramos ver el cambio que se opera en nosotros, quedamos renovados en la eterna juventud de Cristo. Todos, yo creo que absolutamente todos queremos volver a ese momento de juventud, ¿no? A ese momento cuando teníamos 16, 17 años, que teníamos como esa fuerza increíble y uno no tenía como miedo a nada, ¿no? O sea, uno se arriesgaba, se aventaba, soñador al 100%, y esto es lo que nos está diciendo que ocurre cuando vamos al Santísimo Sacramento, que nosotros con nuestros ojos humanos de verdad no podemos lograr ver todo lo que ahí se está derramando, todas las gracias, pero es como tener una cirugía tal cual, o sea, una cirugía tan fuerte que quedamos más jóvenes y nuestra alma queda renovada. Yo no sé si les ha pasado que a veces han conocido a una persona de la iglesia, o sea, que predica o algo y tú dices, pero, porque a mí me ha pasado, ¿qué tiene esta persona? ¡Wow! O sea, yo quiero estar a su lado. Tiene como algo. Y no es la persona, es que esa persona hace su hora santa, tiene su relación con Dios tan íntima que lo que tú sientes es ese fuego de amor de su relación íntima con el Señor. Y esta es la mejor manera para nosotros poder llevar al Señor, como lo hemos venido diciendo, o sea, que se refleje en nuestro rostro, rostro, que se refleje sin hablar, que se refleje porque la gente percibe, no sé, como unos rayos, unas cosas que lo puedan comprender, que nos vean esa eterna juventud, o como yo le llamo, ese eterno colágeno, pero del corazón. Mi gente bonita, bueno, espero que nada, ya queda muy poco para que se acabe este libro. Solo una vez más, te quería dar las gracias a todas las personas que nos han seguido en estos 27 capítulos, que por favor te suscribas al canal de YouTube y que lo envíes a todo el mundo, porque entre más lo envíes, más podemos llegarle a muchísimas más personas. Se les quiere y nos vemos. Gracias. Gracias.